La Semana Internacional del Cerebro 2018 se llevó a cabo en la sede Forum del Campus León de la UG. La doctora Silvia Solís Ortiz, investigadora del Departamento de Ciencias Médicas, impartió la conferencia titulada La Memoria del Bailarín, en la que explicó los procesos que realiza el cerebro para ejecutar de manera correcta los movimientos y cómo funciona la memoria para permitir al bailarín moverse artísticamente, así como los beneficios de bailar. La comunidad de la Universidad de Guanajuato, Campus León, conmemoró el 73 aniversario de la Escuela de Medicina, hoy Departamento de Medicina y Nutrición. El acto fue presidido por el doctor Carlos Hidalgo Valadez, rector del Campus León, quien en compañía de estudiantes de la licenciatura en médico cirujano, hizo una remembranza del inicio de esta historia en León, que comenzó el 17 de marzo del año de 1945. Con el objetivo de explicar el papel que tienen los neurotransmisores en los procesos mentales, la relación que tienen con desórdenes o trastornos físicos y psicológicos, además de comentar cómo está conformado el sistema nervioso y su distribución anatómica, se llevó a cabo la conferencia titulada Neurotransmisores y hormonas que nos causan felicidad. Con la pregunta ¿Qué es el universo?, dio inicio a la conferencia Los grandes misterios de la materia oscura y energía oscura, a cargo del doctor Luis Arturo Ureña López, profesor investigador del Departamento de Física del Campus León, en la que explicó la labor que realiza la comunidad científica para conocer más acerca del universo, la forma en que se investiga en la actualidad y cómo el desarrollo de la tecnología ha permitido realizar investigación para comprender los fenómenos que ocurren en las galaxias. Con la finalidad de compartir con la comunidad universitaria y el público en general, el séptimo arte se proyectó en el auditorio Jorge Ibargüengoitia del Campus León de la Universidad de Guanajuato, el largometraje Un Exilio, película familiar. Por tercera ocasión, la ciudad de León alojará el Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades, una suma de esfuerzos interinstitucionales entre la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la Universidad Nacional Autónoma de México, Forum Cultural Guanajuato, el Centro de Investigaciones en Óptica, el Municipio de León, la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, el Centro de Ciencias Explora, la Biblioteca Central, Huigberto Jiménez Moreno y la Universidad de Guanajuato. Con el lema Leer Construye se llevará a cabo del 27 de abril al 6 de mayo del presente año la edición 29 de la Feria Nacional del Libro de León en el Poliforum, en la que profesores e investigadores de la Universidad de Guanajuato participarán con presentaciones editoriales.